En el año 97, ¿no? Mis sandras venen, la rabia y el dolor. Será la esperanza, el mar de ti, el mar de ti, el dolor. Todo mi alma, mi vida, mi encuentra, solo vacío, mi dolor. y La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara